¡Suscríbete al canal! Teníamos solamente la ilusión de salir campeonas mundiales. Ninguna, ni la más soñadora te puede decir que nosotros pensamos que íbamos a ganar el mundial del 2006. Al segundo partido, yo de lo que recuerdo, en el estadio había gente que no era del hockey. A Colombia uno ya siente en realidad, ya, esto lo podemos hacer. Si te das cuenta, las primeras imágenes, la fase de grupos contra Suiza, contra Inglaterra, nosotros no tenemos ningún sponsor. Y ya el partido contra Colombia en adelante, nosotros tenemos el líder, pero hasta acá. Y ya estamos acá, es por algo, entonces como que no miremos a nadie en realidad muy arriba, pero tampoco no nos confiamos. Es que las españolas eran muy buenas y muy rápidas. Yo pienso, viendo las imágenes de ahora, que ellas tenían un equipo superior de nosotros. Nosotros queríamos jugar como ellas. Nosotros era un equipo sin historia, con poca y nada experiencia. En las finales nadie la quiere embarrar. Entonces la apuesta es como poca. Como que primero partís como tratando de hacer daño, pero manteniendo la pelota. Nadie quiere ser el que la embarrara. Nos concentraron, nos aislaron de todo el mundo. Nos juntaban en una pieza toda y estaban dando una película de hockey. Era de la selección de Estados Unidos, me parece, que se preparaban, se preparaban, se preparaban. Y en verdad era como un poco, como que nosotros nos sentíamos más o menos identificados con la historia. Lo que pasa es que de repente se ven en la final contra Rusia, que eran los principales favoritos, y la ganan. Nos subimos al Bú, obviamente la gente en el hotel, todo así como ya vamos, vamos. Y ahí partimos. Vamos por la carretera, hacia el GOM. Siempre teníamos esta suerte de tradición de irnos cantando todo el camino. No recuerdo bien qué canciones, pero eran todas las canciones de Chile que uno puede imaginar, no íbamos cantando porque igual estábamos nerviosas. La gente pegando, y los camarógrafos buscábamos, y eso era para nosotros súper novedoso, jamás habíamos jugado un partido así. Llegamos al estadio, lógicamente estaba la embarrana, o sea, había gente afuera casi que quería echar abajo el GOM. Fuerzas especiales, gente fuera de las calles, no podía avanzar el bus, yo dije, sonamos. Nos llaman y dicen, es que esto está lleno a las 4 de la tarde, y nosotros jugamos a las 8. Se rompe ese paradigma de que las mujeres son como el espectáculo fome del deporte, porque esa final es cuestión de ver cómo está el GOM. Luego nos fuimos al calentamiento, en patines. Me acuerdo de mi papá que alzaba los brazos para alentar al público. Todo el público empezó a gritar. Tuvimos que hacer una marca muy cerrada. De hecho, el primer tiempo fue 0-0 y era marcar, marcar, marcar y que la CONA tajara. Defender, apuestar los contragolpes. A los dos minutos nos habrán hecho el gol. Cruce, cruce, cruce y aparece la que tenía que pegarle y le pega del lado que nos dijeron que le iba a pegar. Al lado de la arquera donde le pegarle y nosotros le digo, un desastre. Fue un gol en el segundo tiempo casi entrando al partido. Entonces, opa, aquí se nos puede complicar el tema. No recuerdo si era un pedido minuto o nos habíamos juntado en algún momento, pero dijimos, ya, estamos acá. Estamos 1-0, tampoco es tan terrible. O sea, ayer estábamos 3-1 y ganamos igual. Que el público gritaba. Era una brudola de energía positiva como para Chile. Más llegada, palos de nosotras y con un arbitraje que, o sea, ni te cuento. Nos saquearon porque no sé cómo escogieron un árbitro portugués y el otro árbitro era colombiano. Que eran los dos equipos que nosotros habíamos eliminado en octavo y en semi por gol de oro. En ese tiempo el hockey todavía era bastante agresivo, más de lo que se juega ahora. Entonces, mucho palo, tarjetas, no me acuerdo si hubo muchas tarjetas, penales, incluso en contra, que ahí la cona arrasó. El colombiano nos cobró 3 penales. Uno de los cuales lo hizo repetir. Porque la jugadora dijo que no escuchaba el pito y le pegó después. Cuando se nos ve la luz, cuando saca una pelota que va entrando al ángulo y mete el guante y le pega con la punta de la uña. Que bueno que no se las cortó ese día. Me acuerdo que yo entro por un lado, por el lado izquierdo de la cancha. Como yo soy diestra, me giro hacia adentro, gira y le pega de palo. Que surga. Y la pata se lo puso. Eso fue cuando quedan como 8 minutos para que se acabara el partido. Yo creo que ese fue como el empujón que necesitábamos para decir, ya, de nuevo, estamos 0 a 0, sigamos. Físicamente estamos súper preparadas, yo creo que ese año entrenamos como nunca. Lo que sí recuerdo es al frano que es nuestro pdf y al Rodrigo diciéndonos, mírenlas, mírenlas como están. Están todas tiradas en el suelo, con las piernas arriba, así como súper cansadas, como haciendo como masajes, prácticamente. Y nosotros estamos todas de pie, mirando, ellas están muertas. Están tiradas en el suelo, están reventadas. Ustedes están de pie aquí conversándose y claramente esto es de nosotros. Y Rodrigo dijo, si ustedes quieren pueden jugar un partido más y van a poder seguir corriendo, así que, mátenla. Estábamos atacando, atacando con todo y defendiéndose con los dientes. Me acuerdo que salgo con la pelota desde nuestro sector de la cancha, del arco. Y la Alexa me viene por el lado izquierdo y bloquea las dos marcas y agarró las dos primeras marcas, que eran las dos delanteras. Viene la Roberta y hace como un empujado. Por la derecha, si la empuja, la arquera la ataca. Y justo la Fer viene como entrando de espalda y la agarra de bolear. Y ahí es cuando la arquera se desparrama y se sienta, ya no queda sobre los patines, como que se cae. Y es cuando la pelota queda aquí, en el aire. Y yo venía entrando, después de hacer el cruce, y le agarro el aire, y le pegó. Y ese fue el gol. Y todo se le era. Al principio nos costó entender como que no sabíamos si era gol de oro o no. Yo creo que eso también, aparte, como que lo obviamos. Entonces, como gol de oro, gol, y de repente, gol, así como que, gol. Cuando hago el gol, la gente que está detrás del arco, se tira a toda la gente a la malla, a celebrar. Y yo de todo eso, no lo vi, obviamente, que estaba jugando. Y entre que hago, estaba como media luna, y ahí veo a la flaca llorando. Y la Roberta con la Alexa, que venían a matarme. Y ahí dije, ah, gol, ganamos. Y esa cuestión era como, por fin, somos campeones de algo, por fin. No, se ponen los pies de gallo. Realmente me doy vuelta, veo la pancha puerta llorando. Y yo dije, ¿por qué llora? Y ahí dije, no, y tiré todo, y ahí nos pusimos a celebrar. El mundo, gol de Chile, brillante y gol de Promo Real. Al fin somos campeón del mundo de algo. Hubo que luchar mucho contra varios molinos de viento para llegar. De hecho, hay una frase célebre de una autoridad que ya no está en el Chile Deporte de la época, nos dice, no podemos apoyarlo porque no tiene el logro internacional. Entonces, yo le digo, claro, si yo quiero ir a un mundial para tener el logro internacional. Mi papá costeó la pintura de todo el estadio, así de amateur, así de amateur el deporte acá en Chile. ¿Cachai? Y eso nadie lo dice. Aquí a mi espalda están entrenando más niñas que niños en hockey sobre matines. Eso antes era, pero al revés, al revés. O sea, no había por dónde. Hasta el día de hoy, nosotras vemos cómo se destinan más recursos hacia los hombres que han ganado poco y nada. Y claro, porque saben que nosotras si agarramos una cámara y nos ponemos a llorar, oye, ¿cómo no apoyan a una mercenita? Va a llegar algo. Con los hombres no pueden hacer lo mismo. Entonces, los recursos de repente que se ganan se destinan de forma extraña. Y es la mujer la que está dando la cara. Es la mujer la que entrenó y la mujer que dejó todos de lado. Y de mi entende, porque siempre somos el sexo débil. Somos en realidad los que nos miran como poca cosa. Y fuimos nosotras las que logramos. Teníamos dos juegos de camisetas para jugar el mundial completo. ¿Cachai? Implementos para poder jugarlo directamente. Olvídalo. Todo eso lo teníamos que gustar nosotras. Nosotros somos el único deporte no olímpico que está en el comito olímpico en una foto levantando una copa del mundo. Y eso es un espacio que te has ganado con el trabajo de un grupo de personas. Ahora, el ver a los otros deportes, uno espera que desde un principio comiencen a apoyar a los deportistas, a las distintas categorías. El hockey se ganó un espacio. Gracias a lo que nosotros hicimos. Gracias. Gracias.